Ante la incertidumbre que se vive en Estados Unidos por la nueva política migratoria, la Secretaría de Educación de Yucatán garantizó espacios para los estudiantes Dreamers que pudieran regresar a Yucatán, informó su titular Víctor Caballero Durán. Indicó que se estarán otorgando algunas facilidades para que estos estudiantes puedan tener un acceso automático y la falta de documentos no sea un impedimento. Se realiza el ingreso y posteriormente se van revisando documentos y puedo decir con toda la claridad que tenemos los espacios necesarios para en caso de ser requeridos. Destacó que solo en educación básica la Secretaría tiene una posibilidad de ingreso de cerca de 40.000 estudiantes. La verdad es que no hay una estimación realizada. Cuando se hizo el ejercicio hace ya varios meses atrás, insisto, por la toma de profesión del presidente de Estados Unidos, se decía que podían llegar hasta 3.000, 4.000. La realidad es que el día de hoy no tenemos ninguno, ¿no? Estamos preparados. En otro tema, Caballero Durán lo quiso hablar sobre su posible aspiración a la gubernatura de Yucatán y dijo que por el momento está enfocado en trabajar por la Secretaría de Educación. Cuando lleguen los momentos políticos, pues veremos qué pasa políticamente. Mi único plan es cumplir con mi responsabilidad en la Secretaría de Educación. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.